bienvenidos una vez más en su segmento en el cual compartimos parte de nuestro conocimiento para ustedes y bueno quiero mencionar y ustedes vamos a hacer este vídeo por partes este va directamente por ahí alguien este vídeo va relacionado y dirigido para que usted pueda enamorar a su empleado sabe usted que el recurso humano es lo más valioso que usted tiene aparte de sus clientes porque si uno de sus empleados es el recurso humano capital humano no está bien y no se siente a gusto créame que lo va a lamentar porque de ahí depende las ventas de ahí depende el clima laboral de ahí dependen muchísimas otras cosas que usted tiene que coordinar es que vamos a hacer esto por partes para tener en cuenta de episodio a episodio para que ustedes puedan primero ya hablábamos mucho enamorar al cliente pero ahora vamos a hablar de enamorar a los empleados y de hecho hay formas muy 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 importantes para cuidar a su gente y demostrarles que son parte de su empresa que usted los va a apoyar y que usted también los aprecio así que veamos un dato importante si usted quiere cambiar el mundo vaya a su casa y a su familia y los empleados son parte de su familia ojo con esa detalle si ahora bien cómo vamos a enamorar a los empleados bueno dije lo vamos a hacer por partes primero sorprenda a la familia del empleado es decir cuando contrata usted a un nuevo empleado envía un detalle a la familia a la esposa o a los hijos expresándole lo feliz que se siente que esta persona o que esta parte del equipo también de la familia forman parte de la empresa envía un detalle puede ser un boleto para que estén en una pizza o para ir al cine dos recomiende en linkedin es decir recomiende que ahora esta persona trabaja con usted en linkedin linkedin es la mejor plataforma para conocimiento profesional eso va a valer mucho para su empleado dígale a su colaborador a su empleado que lo va a invitar a un paseo al aire libre para que hablen sobre nuevas ideas nuevos proyectos es decir una invitación abierta para que puedan fuera de la oficina poder entrar también conversaciones y conocerlo agradecimiento entre colegas es decir implementa una vez cada trimestre o cada semestre una jornada de reconocimiento interno invite a cada empleado a que escribe una nota breve de agradecimiento dirigida a otro compañero para podérselas entre ellos como intercambiar es decir hey me gusta la forma de no sé ahí como invitarlos a departir y entre medio de eso pues dar a conocer como lo importante que se hace entre cada uno de tus colegas de un almuerzo de bienvenida a un nuevo empleado es decir incluyalo y vamos a tomar todos acá un almuerzo no puede ser un cafecito entre todos y bueno siéntese aquí a gusto etcétera porque porque es importante porque es parte va a formar parte de nuestra familia cuando cuando hasta se me alegó a la trago es como cuando nace un bebé y toda la familia se reúne entonces nace un nuevo empleado de su empresa entonces todos los empleados nos reunimos hacer como una especie de álbum fotográfico de cada cierto tiempo de cómo ha ido evolucionando esta parte pues de los empleados como para hacer un poquito dinámica la forma en cómo hemos venido dentro de la empresa o dentro del negocio hemos venido creciendo procura tener también en el negocio no solo cafecito y agua sino que también snacks saludables como semillitas barritas de granola o frutos secos porque eso da entender que nos estamos también preocupando por la salud de los empleados en algún momento determinado si puede contratar para todas las chicas de la empresa un facial una manicura o para los chicos de la empresa o sea algún tipo de masaje o algún tipo de actividad que les llene también no solamente es trabajo 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 sino que dedicar un pequeño tiempo un pequeño espacio para que también ellos puedan evitar cualquier peligro o riesgo psicosocial de estrés si es importante también esos detalles probablemente parezca extraño pero puede darse que diga el jefe yo pago no se preocupen yo pago puede ser que esté considerado dentro de los gastos del negocio pero se siente bien cuando el jefe le dice yo pago entonces se siente como aquella disposición de que ser si se están preocupando por nosotros igual podría establecer usted un día de la familia de empleados para que pueden todos ellos departir llegar y usted ofrece algo más porque puede ser un acto simbólico en el cual estamos dando a entender que todos y hasta sus familias son parte de la empresa igual trofeos rotativos en los cuales los empleados van entre colegas entregándose como un trofeo o un premio no ahora te corresponde a vos porque vos has ido en este mes alguien que nos ha echado la mano etcétera etcétera puede ser algo muy importante de reconocer y algo bien importante podríamos hacer dentro de la misma empresa jornadas de salud visual gratuitas jornadas odontológicas gratuitas o vacunaciones gratuitas es decir buscar una alternativa también en la cual nos preocupemos por la salud de ellos así que tenemos acá todos estos puntos y vamos a dejar en una segunda parte para tratar más temas sobre cómo tener enamorados a los clientes y quizás algunos me van a preguntar y dónde estás a poco pues a poco estaba bien dormido miren se va despertando bueno se a poco porque te despertas a esta hora y no me ayudaste a hacer el vídeo es que yo estaba descansando en esta hora que tú me has dado de descanso porque como has dicho que quieres a los empleados yo soy parte de ser un empleado de ph por lo tanto tú un rato de descanso porque dijiste enamoremos a los empleados y yo me enamoro durmiendo así es que me entiendes yo pues sí claro que te entiendo ya ya entendí perfectamente todo el mensaje ya lo entendí perfectamente ok así es que por favor termina de cerrar el vídeo conmigo no me veas así sí ya te di tu tiempo ya enamoré al empleado ya estás completamente satisfecho sí ok muy bien entonces que le vamos a decir a nuestro equipo de suscriptores suscríbanse compártanlo apoyen a este equipo precioso y ahí está mi hermosísima seo que siempre se preocupa por cada uno de ustedes y se preocupa desde luego por y así que se suscriban lo comparten disfruten y nos vemos en un próximo segmento saludos saludos y i i i i i i ¡Gracias!